Aquí tenemos a Cusiva de Cabajorce. Esta es una hembrita muy buena, también muy tragona, y la identificaremos con el color lila y amarillo. Esta se va a ir a casa de David, que ya conoce la raza, conoce los Rhodesian, y, igual que yo, se quedó enamorada de la raza. Ya cuando hemos probado la raza, ya no sabemos quedarnos con otro perro. Esta es Cusiva. Tiene también los ojos abiertos, ya están empezando a ver los ojos. Y fijaros qué preciosa. Un poco protestona, pero tiene razón, porque lo que quiere ella es ir con mami. Así que la dejaremos ir con mami. Pues adiós.